No llego, ¿no? ¿Por qué? ¡Galicia de España! ¡España, España, España, España! ¡España! 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 ¡Hola! ¡Vení yo ahí de Galicia Bilingüe! ¡Ay, encantado! ¿Y qué tal está esto del gallego? ¡Ay, muy malamente! ¡Nos lo imponen todo, eh! ¡Ah, bueno! ¡Pues encantado, eh! ¡Hala, hala! ¡Chao! ¡Hola! ¡Vení yo de Aile hablar con Pío Escudero! ¿Usted quiere saber qué me suena a mí? ¡Ah, viene a hablar de lo del gallego! ¡Sí, está fatal! ¿Impuesto? ¡Sí! ¡Ah, impuesto! ¿Quiere usted saber que a mí eso me suena de algo? ¡No sé, porque será bueno encantado, eh! ¡Bueno, encantado, eh! ¡Saluda a su mujer! ¡Hola! ¡Vení yo a hablar con usted! ¿Usted de dónde viene? Generación de padres vigueses. ¿Y qué tal lo del gallego? ¡Fatal! ¡Nos impone todo! ¿Y esto? ¿Yo no lo he visto usted en algún sitio? ¡Para nada, para nada! ¡Ya, pues encantado! ¡Feliz año! ¡A sus pies! ¡Hala! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Encantado! ¿A qué venía usted? ¡No se lo va a creer, pero hablar del gallego! ¡Parece que fue Dios! ¡Acaba de pasar gente por aquí a hablarme también del gallego! ¡Qué cosa está muy mala! ¡Estaba imponida! ¡Y impuesta! ¡Muy bien! ¡Pues nada, eh! ¡A seguir impuesto! ¡Felices Pascuas! ¡Chao! ¡Hola, hola! ¿De dónde viene usted? ¡Del Grupo Municipal del PP de Vigo! ¡Ah, encantado! ¡Y qué venía a hablar del gallego! ¡Sí, cómo lo sabe! ¡Cómo está! ¡Me me dio así en la nariz! ¿Qué? ¿Cómo está lo del gallego? ¡Chao tal! ¡Nos le imponen todo! ¡Impuesto! ¡Impuesto! ¡Cosa bárbara! ¡Encantado! ¡Hala! ¡Oye, una cosa! ¡Que me suena a mí su cara! ¡Nos habremos visto alguna vez! ¡Alguna! ¡Hala! ¡Pues venga! ¡Viva! Aquellos que no me conozcáis, os voy a hacer una pequeñita biografía, ¿eh? Soy la presidenta de Galicia Bilicue, G-B, a partir de ahora. Estudié la E-G-B en Vigo, porque soy de Vigo y no lo niego. Pasé los veranos de mi infancia y mi adolescencia en la Gran Bretaña, G-B. Estudié en un colegio que por aquel entonces se llamaba Grupo, en un grupo bilingüe, G-B, una vez más. Y, por lo tanto, como no, nuestra mascota se llama Gaby, que responde a las iniciales de G-B. Es una pena que me llame Gloria Lago, porque si me llevo a llamar, por ejemplo, Gloria, y un apellido con B, pues sería perfecto. Bueno, si se ocurre alguno, no sé, Gloria... Por ejemplo. Perfecto, ¿no? Os voy a presentar a Gaby. 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 Sí. Sí, Gaby. Bueno, aquí donde lo veis a Gaby os parecerá increíble, pero yo lo encontré abandonado. No sé si os fijasteis en el vídeo que se decía que a mí me gustan mucho los animales abandonados. Me gusta mucho que haya animales abandonados, porque yo sí los puedo recoger, ¿eh? Y los puedo educar. Gaby, cuando yo lo encontré... Bueno, las condiciones eran bastante deplorables. A pesar de mi poliglosia, ¿eh? Me era muy difícil entenderme con él, comunicarme con él. Entendía solamente el gallego muy cerrado, muy cerrado. Y hoy en día, ya veis que es una mascota educada que no entiende el inglés. Eso es lo que yo llamo educar una mascota en libertad. ¡Esto es lo que queremos para nuestros hijos! ¡Gaby! ¡Gaby, sí! ¡Opa! ¿Y qué le parece que hay propuestas, ¿no? Que proponen quitar el castellano a la educación e introducir portugués, ¿no? Porque dicen que el gallego es como el portugués. No, mal, 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 mal. ¿Por qué vamos a tener dos gramáticas? Abogado, con B, con V. Abuelo, al principio, el primer año de mis hijos era con B. Después F con V. ¿Qué explicación le das a un niño que el abuelo baja de tamaño? Pues que como vamos haciendo los mayores, cada vez somos más bajitos. Pero no puedes estar cambiando la gramática. ¿Entiendes? Pero la propuesta de Galicia Bilingüe es que los padres escojan la lengua a la que educar a sus hijos, ¿no? Pero eso no supone separarlos. No, no, no. No manipulen ustedes con la separación. ¿Qué explicación le das a un niño que el abuelo baja de tamaño? Lo que no se puede dar es la lengua castellana en gallego y el inglés en gallego, que eso también tiene mucha gracia. Yo creo que el gallego es una lengua preciosa, pero se tiene que estudiar como una lengua preciosa. No manipulen. Que se pueda hablar castellano o gallego. Lo que pasa es que lo de segregar, claro, eso lo utilizan y manipulan. No, no manipulen. Entonces tenemos un idioma muy rico que se habla en muchos sitios y el gallego, desgraciadamente, se habla menos y es un idioma, pero para andar por casa. No, mal, 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 mal. Cada vez somos más bajitos, pero no puede estar cambiando la gramática. En gorense, desde siempre las coplas fueron siempre en gallego. Un más un. Y el inglés en gallego, que eso también tiene mucha gracia. Aún en los años 40, en los años duros del franquismo, las coplas siguieron siendo en gallego. ¿Cuál debería ser el modelo educativo en Galicia? ¿Educativo? Poder elegir. Poder elegir para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Para los niños por idiomas. Oye, salimos ahí a pagar. ¿Cómo? ¿Separar a los niños por idiomas? Que pudiesen elegir. Con la única diferencia que al final de las coplas ponían viva Franco arriba España. Igual que hay galescolas, que haya determinados colegios que elijan libremente, que menos lengua gallega, igual que inglés, den todas las asignaturas en español. ¿Y cómo le llamaríamos? ¿Españolescolas o castellanescolas? No, le llamaremos escuelas, igual que en el resto de España. Cada vez somos más bajitos, pero no puede estar cambiando la gramática. Viva Franco arriba España. ¡Este conflicto lo vamos a ganar! ¡Este conflicto lo vamos a ganar! ¡Este 학atas de la pandemia! ¡Este conflicto lo vamos a ganar! ¡Este conflicto lo vamos a ganar! ¡Este conflicto! ¡Este grinando!